en el siguiente ejercicio vamos a realizar dos tablas bastante simples pero las vamos a hacer desde google documentos entonces añadimos un nuevo documento y vamos a insertar la primera tabla que tiene 1, 2, 3, 4 columnas y tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas entonces insertamos una tabla de 4 columnas por 5 filas y ahora lo que queda hacer es cargar la información descripción cantidad P, V, P, V, P, total plátanos, pernas, manzanas nos vamos moviendo con la flecha de dirección 2, 5 y lo que tiene esta tabla es que toda su información está centrada es más y en algunos lugares también tiene negrita entonces para centrar la información la seleccionamos hacemos un clic mantenemos apretado y arrastramos hasta que seleccionen todas las celdas presionamos el botón de centrar y después podemos presionar el botón de negrita y ahí termina la primera tabla dejamos dos espacios e insertamos la siguiente tabla esta tabla tiene 1, 2, 3 filas y tiene 1, 3 columnas y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas entonces insertamos una tabla de 3 columnas por 6 filas y cargamos la información entonces insertamos una tabla de 3 columnas por 6 filas y cargamos la seleccionamos 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 la selecc Ahora lo que queda hacer es lo siguiente, si nosotros comparamos con la tabla anterior, esta columna tiene un ancho menor, es más angosta, entonces para achicar el ancho de la columna hacemos un clic en esta parte de la columna y en esta zona de acá, cuando el cursor toma esa forma, podemos hacerle un clic y lo movemos hacia la izquierda y ahí se nos achica el ancho de la columna y ahora si es similar a lo que nosotros tenemos, en esta tabla también la información está totalmente centrada, entonces seleccionamos toda la tabla y centramos la información, la primer columna tiene negrita y además, si ustedes notan, el ancho del borde exterior de la tabla es más grueso y eso se cambia de la siguiente forma, se hace un clic sobre este borde y se selecciona el borde y presionando shift o presionando control vamos sumando selecciones, cuando el cursor toma esa forma hacemos un clic y vamos presionando para ir seleccionando los bordes exteriores porque esta tabla tiene un ancho o un borde personalizado, una vez que terminamos todo lo que hacemos es dirigirnos a esta zona y cambiamos el ancho de un punto lo podemos llevar a 2.25 y ahí nos queda el ancho de la tabla más grande, no se olviden de controlar la ortografía y una vez que terminan el ejercicio ya pueden cerrarlo y entregarlo